Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Massi, bienvenido a Minecraft, estamos con un nuevo video de Team Skyward Y nos encontramos aquí en los servidores de Q-Crash Y bueno platanitos, estamos acompañados por Nadie, porque ahí no hay nadie Hola Nadie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Puede, puede Puede, puede Es que no te veo Te lo digo totalmente en serio, ¿eh? No te veo No te veo ¿En serio? Que sí, mira, en serio, que no te veo, ¿eh? Vale, pues soy invisible para mi compañero de equipo Eso nos va a venir de lujo para saber dónde estamos y comunicarnos bien Sí, sí, vamos, vamos a tener una sincronización, chaval, que flipa, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Bueno, yo lo que voy a hacer es ser tus hombres y no separarme de ti Así que no te preocupes Vale, vale, bueno, estamos aquí en los video de Team Skyward Estamos en el mapa de Diet, que es un mapa de dos personas Así que el Team somos Manu y yo Pero mira, aquí hay nadie cogiendo bloques, tío Puede, puede Qué rayada mental, te lo juro, es que no te veo Vamos, te lo juro y te lo rejuro, ¿sabes? Madre mía, pero esto qué es, qué clase de ocupable Al lado tenemos un refresco y por otro lado tenemos un taco ¿A dónde vamos? ¿Al refresco o al taco? Espérate, a ver si ves la armadura moviéndose por casualidad ¿Ves la armadura que tengo? No, no, es que no veo nada Toma Mira Cosas escupiéndose ahí de un vacío que no existe, ¿sabes? Pues tú, mendiga, así que equipémonos con cuero y con oro Porque yo también voy con cuero y con oro, ¿sabes? Vale, vale, pues dame cuero y oros Vale, perfecto Bueno, al lado tenemos a un equipo con armadura de diamante Venga, vamos a por ello Ya nos están traqueando, ¿eh? Vale, ¿desde dónde? Es que no te veo, ¿dónde estás? Mira, mira, estoy aquí Puede, puede ¿Estás poniendo bloqueos? Pues yo no te escucho, ¿eh? Ah, mira, ahí acabas de poner uno Cuidado que nos tiran flechas, Manu, Manu, Manu Sí, nos van a tirar de los dos lados Mira, yo lo que voy a hacer es, para irnos para los dos lados Voy a poner esta barrera aquí, ¿vale? Vale, vale, pongo esa barrera Yo lo pongo también, ¿eh? Vale, así ya no lo disparan ¡Lol! Tío, esto es una rellada que no te veo, Manu Te imaginas, lo guay no es que no me veas tú Sería que no me viesen los enemigos Claro, tío Sería ya, eh... El acabose Cuidado, cuidado ¡Uy! ¿Estás muerto? Sí, estoy muerto ¡No! ¿Por qué estoy muerto? ¡No! Sí, mira, mira como... Como algo muerto, ¿sabes? Te pone bloque No, es que a ver, ahora en ti en Skyward No sabes que cuando estás muerto Puedes seguir ayudando a tu compañero a hacer los puentes Que me cogí el kit de la comida Claro, claro, es como la fuerza de la voluntad ¿A quién te cogiste? ¿A quién te cogiste, Masi? Uy, uy, uy Al kit de la comida Le di tres trozos Uy, uy, uy Nos vienen por atrás Nos vienen los chicos del taco, eh Pero tío, a ver Esos van con el muro de diamante Cuidado Cuidado Nos vienen con el muro de diamante, tío Y lo que están haciendo es intentar tirarnos con huevitos Estoy en la otra isla, estoy en la otra isla ¡Migas! Vale, vale, vale Cuidado que tiene espada de empuje Cuidado que tiene espada de empuje Cuidado que tiene espada de empuje Vale, vale, vale Vale, vale Vamos, vamos Vamos, vamos Sí, señor ¡Vale! Bien, bien ¿Le has pegado tú? Porque yo no he visto a nadie pegar Sí, sí, los he matado yo Mira, han caído las cosas abajo Ah, el otro se ha muerto porque se ha convertido en chocapín, ¿no? Vale, vale Cositas gratis Mira, ahí hay un muro de diamante, cógela A ver, a ver Ven, ven, que te doy cositas Ya, tengo el peto de diamante No, si voy tochetado ahora, eh Ahora voy tochetado Que vengan los del taco, chaval Que se van a enterar, ¿sabes? Se van a enterar los del taco Vale, pues yo sigo viendo a tu mendigo Así que yo te sigo, si es malo ¿No tienes un petito de diamante que había ahí abajo? Bueno, un peto de diamante Pero llevo botas de oro y pantalones de gota de malla Voy sin casco, ¿sabes? O sea, que imagínate Bueno, pues sigas sin casco Si tienes un accidente Probablemente te dejes en la cabeza, ¿eh? Yo ahí lo dejo, ¿eh? Ten cuidado ¡Jojo! 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 Venga, vamos a ir haciendo puente A ver, tú estás aquí conmigo Mira, aquí hay pantalones de oro, ¿eh? Por si quieres Otro Ahora el que no te veo soy yo ¿Dónde estás, loco? En nuestra isla de principio Ah, vale, vale, vale Ya me estaba rayando yo Estaba todo rayado, ¿viste? Vale, que ahí está el otro team Ahora sí que nos lo petamos, ¿eh? Más, si quieres la ampada de empuje tú Me la quedo yo Eh... ¡Dámela, dámela! ¡Dámela, que me la pongo! Me la pongo aquí en el slot Eso con tu... ¡No, no, esa no es! ¡Esa no es! Es esta Toma, toma, toma Es que... 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 Que nos tiran experiencia, tío Nos tiran experiencia Vale, prosiónate velocidad, niga Venga, venga, venga Vamos a ver Cuidado, ¿eh? Vale, a ver, ¿qué hago? Sí, la veo Vale, al de atrás Vale, vale Les tiro golas de nieve, ¿eh? Y yo les tiro flecha Y yo les tiro flecha Y venga, vámonos, 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 vámonos ¡Vámonos, vámonos! ¡Estoy ahí, estoy ahí! ¡Woohoo! Vale, vale, vale Mata a ese Venga, hasta luego No, cuido, cuido Vale, bien Vamos Ahí está, muy bien Muy bien, compañero invisible Yo que como no me ve Tengo que decir dónde estoy Eso Las jugadas, ¿eh? Que rayada mental Mira, aquí hay un casco de cuero Al menos, para que te lo pongas Te tengo que estar diciendo Masi, yo ya estoy en la isla Yo ya me estoy pegando Yo no sé qué Esto ha sido una caca Yo quiero que me veas, loco Venga, pongo bloque Dime si el delante me ve, ¿eh? Vale Hombre, vete, está viendo Yo te digo más bien si te va a disparar algo Tiene la espada en la mano Sigue, sigue con la espada en la mano Espada en la mano Espada en la mano ¡Eh! Quieto, que estás llegando Arco, 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 arco Es Santa Claus ¡Oh, blanca Navidad! A tardar en sacar el arco, ¿eh? Tú tienes arco Sí, tengo varios, de hecho A ver, toma, mira Y si me das uno sería ya aquí, vamos Ahí está, ahí lo tienes Gracias ¿Tienes más posiciones de velocidad o ya se te acabaron? No, ya está, ya se acabaron Vale, no pasa nada Vale, yo te aviso, ¿eh? Le doy, le doy, le doy Tranquilo, tranquilo ¡Oh, blanca! ¡No! Tiene espada de empuje Cuidado Venga, ahí está ¡Venga, nos vemos, amigo! A mí no me hace falta empuje El compañero de este es muerto, ¿no? ¡Lol! ¿Qué han hecho un puente al medio, loco? Están en el medio, hermano ¿Qué hacemos? ¿No lo has jugado? Vale, vale, perfecto Sí, 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 en el medio estará el compañero de ese solo Estoy por delante de ti, ¿vale, Tete? Vale, vale, vale Mira, el otro que queda está ahí a lo lejos, ¿eh? A la izquierda tenemos uno también, ¿eh? Sí Mira, está aquí Están aquí En el medio hay dos, en el medio hay dos Vale, vamos por aquí dentro, ¿eh? ¿Me estás viendo? Sí, estoy delante de ti justo Abajo del todo Mira, aquí hay un señor A por ese, a por ese Vamos a partirle la cabeza ¡Eh, eh, eh! ¡Vuelta, eh, vuelta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí está Bien, 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 bien Ya está, le abajo reventado Vale, compañero invisible Nosotros podemos Estoy delante de ti Vamos hacia arriba Venga Subimos, subimos, subimos Tío, nunca había Es que nunca había jugado a este mapa Y nunca había Entrado en medios, ¿eh? Vale, cuidado Tiene que actuar ahora, ¿eh? Vale, 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 vale Estoy contigo, estoy contigo ¡Dios! ¡Y hemos ganado! ¡Y hemos ganado! ¡Oh, tío! ¡Tío, tío! ¡Chaval, compañero invisible! ¡Y yo los mejores del mundo! ¿Y sigues en verme? Sí Pues nada, platonitos Tiene este vídeo De Team Skyward Compañado por mi amigo invisible El señor Manuel El resto de Ingranías aparece ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ha aparecido! ¡Qué tanto que somos, tío! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! Y esperamos muchísimo Este super bug de Team Skyward Dadle un like si os ha molado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta otra platonitos! ¡Adiós! ¡Puede, puede!